Se inauguró determinar que se encontraba en el Cerro Colanco, en una tensión de Valparaíso. Es una detención justa, justa. La detención es el final de la incertidumbre. Lo estamos protegiendo. Detenido ayer Carlos Humberto Méndez González, más conocido como el único sospechoso del asesinato de María Isabel Pávez. La verdad es que en un momento que era muy esperado por la ciudadanía, nos había ocupado el caso de María Isabel. Y en Valparaíso fue encontrado en una pieza viviendo solo María Carlos Méndez, más conocido como Igor Monse. Yaroslav, Igor Yaroslav. Ese era el nombre con el cual había entrado a Chile. En el día de ayer, los pocos datos que se dan a conocer es que él efectivamente había entrado a nuestro país con una identidad falsa. Aquí había vivido más de siete años. Y el nombre, la chapa que usó y con el cual se dio a conocer a todo su ambiente, porque era conocido en un ambiente, era Igor Yaroslav. Está Lucho Galde, en la brigada de homicidios de la PDI. Está Pancho Sao Furgo, justamente en Valparaíso, donde se lo encuentra finalmente en esta pieza del Cerro Polanco. Y también estaremos con noticias desde la Florida, junto a Juan Pablo Queralto. Vamos a ver la nota, entonces, de lo que ha ocurrido en las últimas horas, donde se dio finalmente con el paradero del principal sospechoso del horrible asesinato de la joven María Isabel Pávez. Se logró determinar que se encontraba en el Cerro Polanco, en una tensión de Valparaíso. Es una detención justa, justa. La detención es el final de la incertidumbre. Lo estamos protegiendo. Tres semanas logró estar prófugo Carlos Humberto Méndez González por el crimen de María Isabel Pávez. Y vamos justamente con información de último minuto con Guillermo San Martín, porque la PDI detuvo en Valparaíso al hombre acusado de asesinar a María Isabel Pávez. Te escuchamos, Guillermo. Así es, Mónica. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Claro, hace solo instantes se ha confirmado por parte del personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana y también por parte de la Fiscalía Oriente la detención de Igor González, este ciudadano mexicano que habría dado muerte, que está imputado por el femicidio de María Isabel Pávez, hecho que quedó al descubierto el 23 de diciembre pasado. La detención irrumpía en los noticieros y también llegaba a México, donde Mildre Monroy Barraza, hermana de Itzel Monroy, la otra mujer que este hombre habría asesinado, recibía la confirmación del hallazgo. Me entero de esta noticia hace aproximadamente casi dos horas y después de leer más artículos, logro confirmarlo con mis papás. En Chile, la familia se mantenía en reserva, pero la mejor amiga de María Isabel alzaba la voz. Finalmente supe por la confirmación de Fiscalía en Twitter y ahí dije, ya, esto es real, lo encontraron. O sea, me volvió el alma al cuerpo. La detención es el final de la incertidumbre, porque ahora lo que viene es un juicio. Ya tenemos una línea, ya sabemos hacia dónde ir, ya sabemos qué hacer. Ella es María Isabel Pavés, con 22 años, fue la última pareja de Carlos Méndez. En vísperas de Nochebuena se dio a conocer el hallazgo de su cuerpo en un departamento en el centro de Santiago. Con 18 años, Itzel Monroy Barraza, en el año 2009, en la localidad de Aguascalientes, en México, presuntamente este mismo hombre le quitó la vida. El parecido entre ambas es indiscutible. Fue así que el día de hoy, aproximadamente a las 18 horas 50, la brigada de homicidios, después de realizar muchas diligencias, pendientes a averiguar justamente el paradero del imputado, se logró determinar que se encontraba en el Cerro Polanco, en una detención de Valparaíso, donde se logró justamente su detención. Años y kilómetros separan a estos dos crímenes, pero eso no fue impedimento para que estas dos familias, ayudados de la tecnología, iniciaran una fuerte campaña en redes sociales para llegar al paradero de Carlos Humberto Méndez González, búsqueda que este miércoles 10 para las 7 de la tarde tuvo el resultado anhelado. Ahora, tras intenso trabajo investigativo, en conjunto con Fiscalía Oriente, en Valparaíso, detectives de la Brigada de Homicidios Metropolitana detuvieron al presunto autor del femicidio de la joven María Isabel Pávez Zamora. Sujeto que el día de mañana será puesto a disposición de los tribunales de justicia para su respectiva audiencia de control y formalización de la investigación. ¿Quién es y dónde se mantuvo oculto? ¿Qué hizo los últimos días en Valparaíso? Lo vi con tres personas más. Y iba caminando en dirección a la niña argentina hacia el Congreso de Valparaíso. Lo estaban protegiendo, sí, lo tenían ahí. Todos los detalles los conocerá a continuación. Nos remontaremos al 17 de diciembre, cerca de las 2 de la tarde, cuando María Isabel abandona su casa, ubicada en la comuna de La Florida, para irse a alojar cuatro días a la casa de su ex Pololo. Al día siguiente, cerca de las 11 de la noche, Lorena, su madre, habló con su hija, quien le habría señalado que su celular estaba malo. Por ese motivo, le transfirió dinero. La Marita, mi hija, salió de acá, me dijo que iba a ir a visitar a su ex Pololo. Ellos terminaron, pero terminaron súper en buena. No tenían problemas así como de odio y cosas así, no, nada. Salió con sus cosas, su mochila, y se suponía que iba a volver el día domingo. ¿Qué cosas llevó ese día cuando ella sale? Ella normalmente echaba una muda de ropa, echó su tablet, bueno, sus documentos, su pase escolar, esa. Ella sí me avisó ya, estoy bien y todo el tema, y se acabó. ¿Le envió un WhatsApp? Sí, el día viernes ella me escribe, porque yo tenía problemas con internet, se había caído y todo el tema, entonces le avisé, me dijo mamá, me dijo, me queda súper poca batería, y a mi teléfono le cayó agua. Lo único que puedo hacer es escribir y recibir algo escrito, pero audio y esas cosas no me funcionan, el micrófono, no sé. Entonces yo le dije, ya hija, bucha su teléfono, de verdad que ya está así como muy deteriorado, y le deposité plata. Le dije, ya, cómprate un celular y todo esto. ¿Cuánta plata le depositó? 200 mil pesos. El domingo 20 de diciembre tenía que estar en la casa de su madre porque tenía un compromiso con ella, pero no llegó. Yo asumí que todavía no podía retirar su teléfono nuevo, y que el suyo ya, su batería se había acabado, entonces no tenía cómo comunicarse. Llega el día domingo y ella tenía que venir a un compromiso. El día domingo ella tenía que estar temprano acá. Generalmente cuando yo me duermo en la noche, ella no me despierta. Entonces yo me levanté y fui a su pieza y ya no estaba. El dinero de la cuenta corriente no había sufrido movimientos. ¿Dónde estaba María Isabel? Me dijo como que no, estoy con alguien que conocí en Tinder, estoy aquí ahora, me dijo. Y eso fue por WhatsApp. Por WhatsApp estábamos hablando por mensaje. Después de eso, eso fue la noche, como a las 12. Tenía el teléfono descargado, entonces me dijo como, ya, después hablamos y me avisó que iba a ir a arreglar el teléfono y que no iba a poder hablar desde el viernes hasta el sábado. ¿Ella te dijo si estaba bien con esta persona? Sí, me dijo que estaba bien, le pregunté, le pregunté si estaba bien y me dijo que no, tranqui, todo bien. El viernes avisó a las 10 de la mañana, 10 y media, a otro amigo, le dijo, ahora voy a verlo del teléfono. La joven le había comentado a sus amigas que tendría una cita con un hombre que había conocido en la red social Tinder porque entregó una versión distinta a la que le comentó a su madre. Detrás de ese hombre estaba Carlos, ¿era una trampa? Hola, en realidad solo estoy en busca de amistades nuevas, ampliar mis horizontes y salir de mi zona de confort. Así se describe Carlos en uno de sus tantos perfiles en redes sociales. Llegar a su identidad verdadera fue difícil, Carlos Humberto Méndez González en México e Igor Yaroslav González en Chile. Ambos nombres corresponden a la misma persona, un presunto asesino serial que se fugó desde México. El imputado fue finalmente identificado como Carlos Humberto Méndez González ya que él había ingresado en el año 2009 a Chile con identidad falsa, con un pasaporte falso de Igor Yaroslav González González logrando acreditarse en su identidad y en el lugar. Falló México, falló ahora Chile, ahora le tocó a mi hermana y no entendemos nosotros cómo no está preso. ¿Cierto? En tanto, en 10 años nadie lo ha podido encontrar. Este hombre de nacionalidad mexicana vive hace 7 años en Chile. Dijo tener 26 años, pero al parecer tendría alrededor de 35. Cuando su hija aún no llegaba a su casa, Lorena lo llamó para saber qué ocurría. Para su sorpresa, él le dijo que nunca se juntó con María Isabel, que no la veía hace más de una semana. Él me dice que ellos la última vez que se vieron fue el día 11 de este mes y que de ahí no se han vuelto a ver, que no han tenido contacto. O sea, en un momento su hija estuvo en la casa de él. Los audios que escuchará a continuación fueron enviados por Carlos a la madre de María Isabel. Estábamos en una videollamada y se había aguantado su pelo y se puso a llorar. Creo que no quería seguir hablando y terminó de hablar. Eso fue el lunes y eso fue como ya yo como que dije ya voy a dar su espacio porque de verdad está muy, muy, muy mal. ¿Es un crimen planificado? ¿Utilizó esos cuatro días para huir y buscar refugio donde algún amigo fue él quien enviaba mensajes de WhatsApp desde el teléfono de María Isabel para tener tiempo para escapar? Sé que estaba de caída, sé que estaba muy de caída porque conmigo también se alejó mucho. Incluso me costaba mucho hacerla hablar como que tenía yo que pensar un tema. Me fui alejando también yo algún tiempo que se alejaba de ella. Hay unos audios donde él se comunica con la familia dando una suerte de explicación, pero eso permite en el fondo que él tenga mucho más tiempo para huir del lugar, para llevar un avance importante y una ventaja respecto de su ubicación por parte de la policía. Entonces, llevaba a lo menos dos, tres días de ventaja, probablemente está hoy día escondido en algún lugar y yo creo muy probablemente fuera del país. Él decía que tenía depresión, que quería dejar a la universidad, que la trataba de contener, pero todo eso es mentira. Ella nunca habría dejado a la universidad ni nada, no era una niña depresiva, nada de eso. Son muchas las interrogantes que se comenzarán a dilucidar desde ahora en adelante. Durante el día de hoy será formalizado por el delito de femicidio y uso de pasaporte falso. Será formalizado por el delito de femicidio, arriesgando así, luego de mi investigación, en cuanto a su participación en el delito, una pena que va de 15 años en un día hasta presidio de respeto calificado. Además, también será formalizado por el uso de pasaporte falso. Llegó a Chile huyendo de otro crimen. Con lo ocurrido en nuestro país, Mildred Monroy dice que este hombre tiene un patrón y que es un peligro para la sociedad. Es el mismo patrón, o sea, también por eso casi damos por hecho que es él, porque es el mismo patrón, hizo lo mismo. Y la muchachita que lamentablemente falleció en Chile era más o menos como mi hermana, era muy parecida y del mismo estilo. En el año 2009, aquí en esta casa ubicada en calle Artemio del Valle, Arispe, en la ciudad de Aguascalientes, México, Carlos Humberto Méndez González, a sus 24 años, asesinó a Itzel Monroy Barraza, joven de 18 años, estudiante laboratorista. La verdad, él nunca llegó a la casa, o sea, iba a visitar a mi hermana, pero siempre se iban, aparentemente se la pasaban en la casa de él. No tuvo relación conmigo ni con mis padres, era muy reservado, no sé, aparte, bueno, por su aspecto no me gustaba para nada para mi hermana. Más sin embargo, fue respetado, pues que ella quisiera estar con él. Y ahora sí que nunca habíamos tenido un proceso de violencia en ese entonces. Entonces, cuando pasó esta situación lamentable, la verdad es que, no sé, quedamos en shock totalmente. Desde México, Mildre recuerda la muerte de su hermana, detalles que se parecen mucho a cómo el hombre se presentó a la familia de María Isabel. Ese día, mi hermana no regresó a la casa. Mi hermana nunca fue de llegar tarde y mucho menos de no avisar dónde se encontraba. Entonces, el teléfono apagado, no volvía. Inclusive le marcamos a él y también teléfono apagado. Entonces, pues ya no pintaba bien la cosa. Fue donde solo llegamos a ir una vez al domicilio de él. Y como pudimos, mi mamá y yo, fuimos. Esa noche no dimos en el domicilio hasta el día siguiente que no volvió. Y volvimos a intentar y fue cuando dimos al domicilio. Afuera del domicilio había una patrulla, que es donde ya la patrulla nos dirige al departamento correspondiente y ya nos dice la lamentable situación. Así fue como nos enteramos. Tienen hasta cierto parecido. Cómo obvían ellas sus ojos como niñas, ¿no? La sonrisa. Vamos. Yo cuando vi las fotos y los videos de María Isabel, dije, caray, parece mi hija. Una nueva oportunidad. Porque después de 11 años de no tener respuestas por parte de la Fiscalía del Estado de Aguascalientes aquí en México, era el momento. Por este suceso que pasó con esta niña de Chile, ahora sí que se reabrió el caso y gracias a las redes sociales se ha podido mover mucho más. Una relación de dos años. Cuando Héctor intentó buscarlo, él ya había huido, según Mildred, con la ayuda de su familia. Él ya no estaba. Y luego sus padres de él vivían enfrente de esa casa donde sucedió los hechos. Y tampoco se encontraban los señores. Hemos también sacado datos que los papás le dieron dinero a esta persona para que pudiera salir de aquí del Estado e irse. Huyó tal como lo hizo en esta ocasión. Producto de una serie de diligencias que el Ministerio Público decretó a raíz de la denuncia que llevó, efectuada por la madre ante Carabineros, la Policía de Investigaciones realizó un amplio operativo con el fin de dar con el paradero de la joven. Y lamentamos informar que en horas de la noche efectivamente fue encontrado el cuerpo de María Isabel Pávez. Y además recalcar que en este momento se encuentra realizando una serie de diligencias también la misma Policía de Investigaciones para dar con el autor de este lamentable inicio. La data de muerte del cuerpo de María Isabel indicaría que ocurrió el mismo 17 de diciembre. Se presume que al momento de encontrarla habían como cuatro días en que la marita quedó botada y tirada como un animal. Entonces, la verdad es que yo tengo muchas dudas. Desde ahí en adelante, Carlos habría utilizado el tiempo a su favor para escapar. Sus vecinos dicen que frecuentaba las calles que rodean el edificio en el que vivía, específicamente en San Pablo, Almirante Barroso, General Maquena y Bartolomé Víbar. Después de haber ocurrido el crimen, el presunto autor de este femicidio pudo haber huido por la calle San Pablo de Almirante Barroso y una de las cámaras que pudo haber captado su ruta es esa que se encuentra fuera de la universidad. Estas cámaras de seguridad podían haber captado su ruta. Paralelamente, la familia de María Isabel reforzaba la búsqueda por redes sociales. Yo quiero que, por favor, si alguien sabe de esta persona, avise a PDI y este hombre va a pagar el daño que nos ha hecho. A mí me destruyó la vida porque este desgraciado se ensañó con mi hija, se ensañó con ella y ella no fue capaz de defenderse porque la atacó por la espalda. Entonces, yo siento un dolor tremendo, tremendo, que yo creo que en la vida se me va a quitar. Poco a poco, se acotaba el rango de búsqueda. La policía de investigaciones y la fiscalía mantenía la investigación en reserva. Con los días se confirmaba que Carlos e Igor eran la misma persona. El que nosotros conocemos como Igor Yaroslav González es Carlos Méndez González. Y es el asesino de Itzel en México y ahora de mi hermana María Isabel. La Interpol dio la confirmación que él mismo sugiere. Pero a los familiares le llegaban noticias desde Valparaíso. Visto en Cerro Polanco, Valparaíso, el asesino de María Isabel Pávez. Se le reconoce por la catarata en su ojo. Si lo ve, avisa a la PDI que ya anda buscándolo. No se enfrenten a él. Es peligroso y se sospecha que hay gente escondiéndolo. Foto actualizada, confirmado por su familia y PDI. La PDI trabajó en la zona hasta llegar a Avenida Argentina, en pleno plan de Valparaíso, donde este miércoles fue detenido Carlos Humberto Méndez. Tengo idea de nada. Vivo plato durante la tarde, algo extraño en el asalto. No, solamente ahora me acaban de enterar todo lo que está pasando y me alegro que la PDI haya hecho eso. ¿Usted sabía que ya lo estaban buscando y lo habían visto acá en Valparaíso? Yo creo que todo Chile sabía. Yo creo que todo Chile sabía lo que estaba pasando en este periódico. ¿Pero sabía que lo habían visto en Valparaíso? Habíamos escuchado que estaba aquí en Polanco. Nada más que eso. Aquí se arrenda segundo, tercero y cuarto piso y nada más. Aquí no se arrenda en pieza. ¿Y la gente que vive acá le había dicho si había visto a esta persona? Nadie, porque si lo hubiesen visto me hubiesen avisado. Tengo que estar con toda la gente adentro y ninguna información. Y ahora, como se dice, nos desayunamos con él. Las pistas entregadas por vecinos de los cerros de Valparaíso permitió llegar a su paradero. Conversamos con uno de ellos que dice haberlo visto. Lo vi con tres personas más. Iba caminando en dirección a la niña argentina hacia el Congreso de Valparaíso. Y salieron de ahí de la residencial y se fueron en dirección hacia Argentina, hacia el mar. Iba con una señora, una niña de la espalda blanca. Iba con unos flacos altos. Y él, él salió vestido de negro entero. Se despidió de alguien de arriba del segundo piso. Le hacían señas y todo el asunto. Pero no me fijé en qué ventanera voy a estar tapado en el paradero. En este edificio donde además viven familias, estaban sorprendidos con la noticia. Dicen, nunca lo vieron. O sea, me parece algo muy extraño. Porque de que esté aquí y que nadie sepa nada, no entiende. De hecho, me acabo de enterar porque vi a todos los periodistas y la televisión y la policía afuera. Sabía que lo había visto en Valparaíso. Compartí la historia también por ahí. Tiene lo que se merece. Carlos Humberto Méndez González, un presunto asesino que estaba siendo buscado a nivel nacional e internacional. Y que finalmente fue encontrado a 120 kilómetros de Santiago. Ahora deberá enfrentar los cargos que le imputará la fiscalía en Chile por el femicidio de María Isabel Pavés. También llega la anhelada justicia para la familia de Itzel Monroy, que tuvo que esperar 11 años para conseguirla. La interfón dio la confirmación que el mismo sujeto. Yo jamás voy a olvidar su rostro. Y en esas fotos es su rostro. Entonces ya fue como fuimos dando pie y estamos segurísimos de que es él. El que nosotros conocemos como Igor Yaroslav González es Carlos Méndez González. Y es el asesino de Itzel en México en el año 2009 y ahora de mi hermana María Isabel. Nuevos antecedentes se suman a la búsqueda del principal sospechoso del asesinato de María Isabel Pavés. Este hombre asesinó a una jovencita de 17 años. 11 años han pasado. La fiscalía tiene todavía aún la carpeta de investigación para tratar de dar con esta persona. Carlos Humberto Méndez González en México e Igor Yaroslav González en Chile. Estos nombres corresponderían a la misma persona. Un presunto asesino serial que hoy es buscado por el crimen de María Isabel Pavés en Santiago Centro y de Itzel Monroy Barraza, 18 años, en la localidad de Aguascalientes en México, el año 2009. La información que se tiene, aparentemente, lo que yo sé, está entre Interpol. La noticia de la fiscalía de aquí de Aguascalientes está directamente con Interpol de Chile. La noticia comenzó a circular en redes sociales, lugar por donde amigos y familiares recibieron información sobre la falsa identidad que estaría usando el presunto autor del femicidio de la joven chilena estudiante de obstetricia. Me llegó un mensaje de una chica mexicana que me dice que están buscando a una persona en México que está prófugo del 2009 por el asesinato de una niña de 17 años y me envía una noticia de México con tres fotos y un se busca. Y a la chica la volví a contactar pidiéndole que ella me pusiera en contacto con alguien de la familia de la niña que se llama Itzel. Y ayer ya yo me comuniqué con el papá de ella. Brenda Pávez, hermana de María Isabel, se contactó con el padre de Itzel Monroy. Ambos compartieron antecedentes y cruzaron la información. Fue en esa llamada que concluyeron que se trataba del mismo hombre. Estuvimos hablando con el papá, compartimos información, compartimos fotos. Me dijo, por fin vamos a encontrar a esta bestia. Esas fueron las palabras de él, se lloró conmigo, con su mensaje que me envió. Nos pidió no difundir las fotos de su hija, ¿cierto? Porque yo quería ver si se parecían y son casi iguales. Apenas nos enteramos y no teníamos certeza de que fuera la misma persona. Coincidía demasiado en muchas cosas físicamente. Tenía otro nombre, tenía el mismo apellido W. Y yo vi las fotos y yo decía, se parece muchísimo. Al principio descarté porque supe que era de Chile. De ahí dije, no, no creo, es de Chile. Pero después indagué y no sé, todo coincidía su físico. Específicamente en dos fotos donde yo jamás voy a olvidar su rostro. Y en esas fotos es su rostro. Entonces ya fue como fuimos dando pie y estamos segurísimos de que es él.